Buscando consolidar un polo educativo único en la región, avanza velozmente la construcción del Auditorio Municipal y la Biblioteca Digital Popular. Ubicada entre la Universidad Nacional de José C. Paz y el Centro Municipal de Estudios, esta obra posicionará al municipio a la vanguardia en la prestación de educación pública y gratuita. Municipalidad de José C. Paz Intendencia Mario I. G.